Vamos desde el fondo del mar hasta la barbacoa durante el gran evento de verano de Crown en Crown Honda. Ahora maneje sedanes de uso por menos de 10 mil dólares o llévese a casa un nuevo Honda Passport con financiamiento a solo 1.9%. Además, pruebe en manejar cualquier vehículo y quede inscrito para ganarse una Big Green Egg gratis y una nevera Yeti. También compraremos un intercambio aunque no compre con nosotros, ahora mismo, durante el gran evento de verano de Crown en Crown Honda. La mejor manera de comprar y recibir servicio. Gracias por ver el video.